Así que sean bienvenidos, perfecto, sean bienvenidos, ya tenemos 49 participantes. Edgar, ¿qué te pareció a ti desde tu perspectiva? ¿Cómo fue el Roadshow para ti? ¿Qué sentiste que viste? Fíjate que esta es la primera vez que yo comparto con ustedes una gira en Estados Unidos y a mí me sorprendió bastante las ganas que tiene la gente de conocer más de Healy. O sea, ¿qué es Healy? ¿para qué sirve? Todas las aplicaciones que tiene. El recibimiento fue maravilloso, a mí me encantó. Muchos de los que estuvieron ahí ya los conocíamos. Entonces tuvimos una muy, muy buena y grata experiencia en, ¿cómo se llama? En Miami. Desafortunadamente nos llovió bastante fuerte, pero aún así el optimismo de la gente estuvo ahí. Y la verdad es que fue súper a mí. Yo me la pasé muy bien. Siempre que voy con ustedes me la paso súper bien. Entonces que se repita, por favor. Sí, la verdad es que sí, la pasamos excelente. Todo el cariño de la gente, todos los líderes que nos apoyaron, que estuvieron con nosotros por ahí. Vamos a esperar que estén un poquito más todos listos para, pero sí me gustaría hacer un agradecimiento, la verdad, a todos los líderes que nos apoyaron. No solo los que estuvieron hablando y exponiendo, sino también muchos líderes que se tomaron el tiempo de llegar, de ayudarnos a poner los banner, a poner los dispositivos de demostración, ayudando a las personas que querían comprar. Así que realmente desde Chile, Estados Unidos, le damos las gracias a todos los líderes que hicieron este Roadshow posible, porque sin ustedes no hubiera sido posible. Ustedes pusieron a la gente, tomaron el tiempo de invitar personas y estuvieron allí dando todo el apoyo. Pero en especial quiero dar un agradecimiento a los líderes de Orlando, Florida, a Jimena Duque, a Leila Siciliano. En Miami quiero hacer un agradecimiento a Melisa Lara, a Roxana Ali y también Andrea Moreno. Y a los líderes que nos acompañaron en San Antonio, un agradecimiento también a Ángeles Ramos, a Gladys Garza y a Claudia Pasillas. Ellas también nos acompañaron en Houston, o sea, estuvieron en San Antonio en Houston. Así que de verdad, un agradecimiento profundo de nuestro corazón por estar ahí al pie del cañón y hacer que esto fuera posible. Sin ustedes no hubiera sido posible. Así que muchas gracias. Con eso damos arranque a este entrenamiento. Hoy queremos hacer un entrenamiento más profundo sobre Business Suite. Esta nueva aplicación que está a disposición de todos ustedes. Hay mucha información por cubrir. Así que yo ahora quiero. Ustedes ya lo conocen, pero yo lo quiero realmente. Fue un placer compartir contigo, Edgar, una persona con una experiencia vasta, profunda. Él tiene una experiencia de más de 24 años. Así que yo los dejo con el maestro, con el experto. Adelante, Edgar. Somos todos oídos. Sean todos bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias, Judith. Muchas, muchas gracias. Miren, vamos a hablar ahora de lo que es el nuevo programa recién lanzado por la compañía que se llama Business Suite. Déjenme comparto pantalla. A ver, voy a ver. Estoy enviando solicitud de compartir pantalla, pero ahí está ya. Listo. Ok, espero que ahí se vea ya la pantalla. Sí, la vemos. Perfecto, excelente. No sé, Judith, cómo te gustaría que lo manejáramos. Aquí tenemos de voluntaria a Iliana Patricia. Es una líder de Medellín, Colombia. No sé si quieras también para hacerla como ya más dinámica o simplemente hacemos una presentación, como tú me indiques. No sé si está. No, yo creo que estaría bueno hacer una demostración en vivo. Creo que la gente eso es lo que quiere. Así que hagámoslo. Somos todos. Y sea la que sí. Por ahí, adelante. No sé si la podemos activar para que podamos interactuar con ella. Ok, ¿a quién? Perdón, repíteme el nombre. Se llama Iliana Patricia. Iliana Patricia. Iliana Patricia. Megan, ¿puedo activar a Iliana Patricia en la cámara? Sí se ve en la pantalla. Sí, vemos tu pantalla muy bien. Y con un buen tamaño y todo. Súper bien. Ok, yo creo que esté por ahí Iliana. Déjame ver si puedo encontrarla. Iliana Patricia. Sí. Vamos a ver. Déjame ver si yo la encuentro aquí rapidito. Iliana. Iliana. Iliana Patricia. No la encuentro. Iliana. Es que hacerlo en vivo, una demostración, es más dinámico, es más impactante. ¿Qué más tiene? O sea, es una manera de retroalimentarse también de lo que Gili nos está diciendo. Porque miren, cuando no lo hacemos en demo, literalmente lo que estamos haciendo es una explicación solamente del programa. Pero es más preciso y de verdad más agradable ver lo que para ella representa la información que Gili le está refiriendo. No encuentro, Iliana. No encuentro, Iliana. Iliana, si estás aquí, puedes decirnos en el chat porque solamente encuentro a Iliana Carvajal. Es la única que encuentro. Ok. Iliana Patricia Carvajal. Sí, es ella. Ah, ok. Ok. Vamos a ver. Hello to talk. Ahí está. Ahí está. Aquí estoy, aquí estoy llegando de viaje y estoy aquí en mi casa. ¿Qué tal, Iliana? ¿Cómo estás? Hola. Ya prendo la cámara que no veo. Sí, yo te lo veo. Ok, perfecto. Con razón no te encontraba porque no encontraba tu apellido. Bienvenida y gracias por participar. Ok. Pero no tengo la opción de la cámara, no la veo. Ah, espérame, ya te la activamos, ya te la activamos. Si quieres vamos arrancando y ya te activamos la cámara en un minuto. Excelente. Ok, bien. El programa de Business Suite, como comentábamos, es un nuevo programa que está en lo que conocemos de la aplicación azul, como se le conocía en el pasado. Ahora la llamamos la aplicación de Heal Advisor Analyze. Es esa aplicación, para todos los que son nuevos, que nos hace los análisis de resonancia y del campo de información de la persona, el objeto, el animal, etc. Esta parte de aquí, como ustedes lo pueden ver, está bajito de lo que es el programa de Meridianos. Entonces, Business Suite, así se llama, si yo lo activo, vamos a poder ver que tiene tres opciones. Específicamente, la primera es para hacer un análisis del post de negocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros poner cuál es el estado deseado que queremos alcanzar y no solamente el estado deseado, si nos analiza cuál sería esta parte de la descripción del estado deseado. O sea, nos permite tener un poquito más de enfoque de qué es lo que queremos lograr en nuestra estructura comercial o empresarial. Y el otro, el análisis de personalidad, como ustedes lo están viendo, ese análisis de personalidad analiza las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos. A nivel personal, pero también a nivel del equipo. ¿Qué es lo que yo quiero o necesito trabajar con algún miembro de mi estructura? Bueno, el equipo, en este caso el análisis de Business Suite, me permite ver cuáles son sus virtudes y cuáles son no solamente las virtudes, sino también esa área donde él tiene que optimizar ciertas, él o ella tiene que optimizar ciertos aspectos para que en el conjunto podamos alcanzar el rango. Entonces, en este caso tenemos aquí a Iliana, le pedimos de favor que nos ayudara para establecer lo que son sus objetivos para este cierre de mes. ¿Qué tal, Iliana? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. No sé si puedes activar tu micrófono. Ahí está. Ya. Ahí estoy escuchando bien. Está un poquito oscuro porque estoy llegando de viaje. Qué bárbaro. Aquí estoy pendiente. Ok, Iliana. A ver, Iliana, platícanos un poquito. ¿Por qué te gustaría a ti que hiciéramos este análisis de resonancia? ¿Qué objetivos quieres alcanzar desde la parte comercial o empresarial? No tanto del desarrollo personal, sino sobre todo de tu estructura. ¿Qué es lo que te gustaría lograr antes de que termine el mes? Bueno, me gustaría lograr el rango de vicepresidente. Lo vengo trabajando yo creo que más de dos meses y obviamente estoy así como en el desafío de que siento que sí, que siento que no, pero mi objetivo principal es lograr el vicepresidente. Ok. Una pregunta, Iliana. Como hay mucha gente aquí también que apenas está incursionando en Gili, a lo mejor no entienden muy claramente lo que son los rangos. ¿Qué implica el ser un vicepresidente? Para los que estamos en el mundo. Bueno, implica más o menos tener un promedio de ventas en mi estructura de más de 100 dispositivos profesionales. Ok, perfecto. Fíjense lo que dijo. En mi estructura, no de venta directa. ¿Cierto? Así es. Entonces, esto es un trabajo en equipo. ¿Voy bien, Iliana? Entonces, ¿a qué es lo que yo tengo que analizar? Bueno, específicamente entonces vamos a analizar lo que es el análisis del coach del negocio. Específicamente ya establecimos aquí un propósito por el cual vamos a utilizar esta opción, donde Iliana quiere alcanzar el rango de vicepresidente. Vamos a intencionar exactamente qué es lo que Iliana y su equipo deben atender para alcanzar ese rango. ¿Parece? Me parece. De acuerdo. Excelente. Entonces, cuando nosotros elegimos esta opción, nos sale una descripción. Bien, sugerencia a nivel personal. Siempre lean esas letras chiquitas, porque esas letras chiquitas les están diciendo lo que va a hacer el análisis. Miren, dice, en el análisis de coaching del negocio, primero analizamos la relevancia. Ojo con esto. El equipo primero va a analizar la relevancia de las distintas áreas del negocio en el campo de información. Es decir, va a analizar qué es lo que más está resonando en base a lo que queremos o el objetivo que hemos establecido. Sigue diciendo, una vez analizadas las áreas del negocio, se seleccionan automáticamente las más relevantes, pero esto puede ajustarse. Es decir, Hilly va a hacer un análisis automático, pero también yo puedo elegir, como líder de mi equipo, puedo ver algunas oportunidades que yo considere que requiero trabajar para darle más atención y que Hilly me demuestre cuáles son algunos aspectos de los cuales tal vez yo no esté consciente. Entonces, es tanto automático como manual. Dice, una vez hecha la selección, se analiza en profundidad los campos clave de esta área de negocio. El resultado es una lista de información positiva que puede armonizarse en el campo de información. Siempre nos va a mostrar algunos aspectos como fortalezas, pero también algunos aspectos que nosotros debemos prestarle atención como área de oportunidad de mejora. Acuérdense que todo lo que son, y aparte del coaching, tanto de vida personal, empresarial, en fin, psicológica, en fin, hay muchísimos tipos de coaching. El coaching siempre va a actuar de una manera proactiva, una manera positiva, porque de esa manera el cerebro procesa la información proactivamente, valga la redundancia, y esto me va a permitir tomar acción. Bueno, si yo lo veo desde un punto de vista negativo, el cerebro le cuesta un poquito más de trabajo procesar lo negativo. Entonces, por eso es que siempre lo vamos a manejar en positivo. Entonces, hagamos el análisis de la estructura de negocio de Ileana. Ah, perdón, se me desconectó. Esto llega a pasar a veces. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está, ya se conectó. Una vez conectado, empieza a hacer el análisis automáticamente de lo que es la estructura comercial de Ileana. Como ustedes pueden ver, va a ir segmentando y va a ir palomeando las áreas de oportunidad que tiene el dispositivo, digo, la empresa. Esto es en base a la información contenida en la aplicación de este programa. Va analizando uno por uno, me va a segmentar y me va a analizar, repito, las áreas más importantes a analizar en base a lo que Ileana también quiera trabajar. Las ondas que ustedes están viendo abajito es precisamente lo que hace el equipo de resonancia. Todos los análisis de resonancia siempre van a estar representados por este tipo de ondas. Bien, primera instancia, aquí Healy nos está mandando, nos está seleccionando automáticamente el programa de Psyche con un 57%. Cuando estamos hablando de Psyche, de Psyche, perdón, puedo ver a qué se refieren. En la parte, voy a regresar, perdón. En la parte superior, si ustedes ven esta parte, en este símbolo de admiración, si yo lo elijo, lo presiono, me va a dar la lista de todo lo que contiene esta aplicación. Entonces, si yo no entiendo o no me queda muy claro qué significa esta parte de Psyche, lo abro, lo busco y como ustedes pueden ver, aquí está Psyche. Selecciono esta flechita y me da la descripción de esta área. Esto es bien importante irse familiarizando con el programa porque cuando yo ya sea más experto en el uso o lo esté usando de manera recurrente con mi equipo, ya voy a entender por qué Healy me está eligiendo ciertas áreas específicas de la organización de mi negocio. Y dice, la Psyche hace referencia a la mentalidad, las actitudes y las creencias colectivas, ojo, de los miembros que participan en el negocio. O sea, aquí no va a analizar solamente a Ileana, va a analizar ese conjunto de su red, de su equipo. Esto es bien importante comprenderlo. Dice, abarca factores como la motivación, la confianza, la resiliencia y la determinación que desempeñan un papel importante en la consideración del éxito y la cultura general de una organización. Comprender la Psyche de los miembros es fundamental para ofrecerles formación, asistencia e incentivos personalizados que se adapten a sus aspiraciones y objetivos. Además, mantener una mentalidad positiva y de empoderamiento dentro de la comunidad de negocio fomenta un sentimiento de unidad, colaboración e impulsos hacia la consecución de objetivos colectivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Ileana tiene que transmitir también las ideas de los rangos que ella quiere alcanzar para que colectivamente se logre ese objetivo y sea un logro no solamente de Ileana, es un logro del conjunto en total, el cual todo eso va a repercutir en todas las líneas descendentes. ¿Se va comprendiendo lo que está diciendo aquí Gil? Entonces, ya teniendo esta información de Psyche, ¿te hace sentido lo que te está analizando automáticamente Gil y Ileana? Sí, claro que sí, Edgar. O sea, de hecho, es como que hay que trabajar para lograr lo que yo quiero, es ayudando a los demás como por consecuencia se puede lograr mi rang. Y la verdad es que en eso hemos venido trabajando mucho, en la manera, en la mentalidad, en el trabajo en equipo, porque pueden haber ciertas resistencias, Edgar, y es que he notado que algunas personas del equipo como que aisladamente dicen, ay sí, pero es que ellos quieren que yo haga para ellos ganar. Entonces, fomentar esa mentalidad de cooperación, pero también de como que yo gano en mi beneficio y por añadidura, eso también representa ganancia para liderazgo. Entonces, me he dedicado a trabajar mucho esa parte de mentalidad. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver qué nos dice Gili. ¿Te parece? Ya que Gili seleccionó esta parte, porque no vamos a ver todas, si se dan cuenta son muchísimas, y podríamos elegir otras que Ileana considera, por ejemplo, la mejor objetivos, o qué sé yo, o sea, lo que Ileana considere que su equipo requiere trabajar como corporación, porque recuerden, Business Suite no va a trabajar exclusivamente en esta parte del negocio de manera independiente o individual, va a considerar toda la estructura, y a cada miembro, y esa mente colectiva que se forma, y que todos los miembros participan. Bueno, entonces, ya teniendo esta parte, yo le pongo aquí continuar, presiono continuar, y aquí es donde entra una parte como para reafirmar los objetivos que yo quiero alcanzar para alcanzar mi rango de vicepresidente. Automáticamente, como muchos otros programas, Gili me permite seleccionar algunas opciones que ya vienen preestablecidas, por ejemplo, dice, la abundancia fluye sin esfuerzos en mi vida, mi intuición para los negocios me permite tomar decisiones acertadas, etcétera. Aquí el punto es elegir una opción que vaya acorde a mi objetivo original, que es el alcanzar el rango de vicepresidente con la ayuda de mi equipo. Entonces, si no hay ninguna, por ejemplo, esta me parece muy adecuada, pero tú decides lo ideal, dice, empodero a los que me rodean y fomento una cultura de colaboración, innovación y logros. Está elevado, ¿sale? Entonces, si no hubiera una que vaya acorde con nuestra intención, puedo escribirla, ¿ok? Yo le pongo aquí cancelar y la pongo directamente por escrito de manera directa. Entonces, seleccionamos esta y ya teniendo este enfoque, recuerden, el enfoque va de la mano con la intención. El enfoque es como esta parte de la descripción del estado deseado, para los que ya tienen algo de tiempo en Gili. Es la parte que me permite tener un objetivo muy, muy claro. Bueno, entonces analizamos, hacemos el análisis y va a empezar a analizar esta parte de la psique del equipo de Ileana. Ok, la primera instancia que me maneja aquí dice tener seguridad en uno mismo. Esta parte del estado deseado, o sea, me está diciendo Gili que para yo poder ayudar, más bien, a que todo el equipo y todos en conjunto logremos el objetivo de vicepresidente, debo tener seguridad en mí y en ellos mismos a la vez, ¿ok? Esto es bien importante, esto ya es un poquito más avanzado para los que son nuevos, a lo mejor este tipo de nomenclaturas no quedan muy claras, pero esta situación de aquí me indica que es algo que se ha venido repitiendo mucho en los miembros, ya sea a nivel individual o familiar de los miembros que conforman la línea de Ileana. Es un aspecto kármico a nivel personal, ¿ok? Donde literalmente la seguridad de todos los miembros debe ser afianzada. ¿Vamos bien, Ileana? Tú conoces el tiempo y tú sabes si Gili lo que te está diciendo es certero o no, ¿ok? Completamente, completamente. Y aquí abajo dice descripción del estado deseado. Fomento la seguridad en mí mismo, creo en mis capacidades y demuestro confianza en mí mismo y en todas las interacciones comerciales. Esa es la labor del líder, literalmente. Y esto va a fomentar automáticamente el mismo ejemplo en los demás, porque recuérdense que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, como es una situación que se repite en la genealogía de los miembros y que en el colectivo se convirtió en una situación que se repite y se repite porque es kármico, entonces es algo que hay que trabajar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ingrid? Sí, Edgar, o sea, realmente así es, porque hasta yo como que veo el puntaje y le dije a Roxana hoy, Rox, sí tengo miedo, porque lo veo como que tan cerca y como que tan lejos al mismo tiempo. Y mira que el mes pasado, igual, llegué al 97 y no logré el rango. Entonces, tengo miedo que me pase lo mismo este mes. Entonces, sí, esa es la emoción que estoy sintiendo. Y ahora que estoy apoyando a mi equipo, de hecho, acabo de llegar de Bogotá porque dije, voy a darles tranquilidad, voy a darles apoyo, también se percibe un poquito de miedo en algunos del equipo, aunque ya hay muchos que están logrando los rangos que se han propuesto. Entonces, hay una mezcla. Súper. Y al considerar la parte de psique, recuerden que esto tiene que ver con la mente. Y cuando hablamos de la mente o de la psique, estamos hablando de la estructura o sistema de creencias. Entonces, ahí hay algo que tenemos que empezar a trabajar. Vamos a ver qué más nos dice Gile al respecto. El segundo punto que tenemos que trabajar son ideas innovadoras. Este es un aspecto que está en el campo de información, que hay que aterrizarlo, hay que bajar ideas nuevas que están en el campo de información. Dice, estoy abierto a nuevas ideas y enfoques. Pienso de forma innovadora y busco soluciones creativas a los retos. O sea, si se dan cuenta, esto es, Gile me está diciendo, trabaja con tu equipo. En una lluvia de ideas, trabaja para colaborar en conjunto. Porque recuerden algo, un líder comparte, no compite. Y una forma de incentivar el trabajo en equipo es precisamente esa. A ver, yo tengo esta idea. ¿Tú qué opinas? Porque nos empezamos a sentir parte de una organización, de un grupo. Y los seres humanos somos seres sociales. Si yo me siento excluido, eso va a traer ciertas consecuencias a nivel tanto emocional como psicológicas. Porque voy a empezar a sentirme, me voy a empezar a hacer ideas que no van, que por ejemplo, es que no valgo lo suficiente, es que no tengo las virtudes, es que soy un tonto, es que ya sabía que siempre voy a fracasar, etcétera, etcétera. Esas ideas que nos van, vamos desarrollando con el tiempo y que obviamente muchas veces de estas las vamos adoptando por la convivencia con otras personas. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, dice el siguiente aspecto que tiene que ver en un aspecto de emociones. Es decir, esta parte de acá dijimos, esto es más informacional, hay que meter ideas y bajarlas. Y esto es un poquito más en el aspecto de emociones. La C representa emociones. Y dice aquí, pasión por el negocio. Es decir, inyectarle esa emoción. ¿Sí me explicó? No decirle, no, pues vamos a echarle ganas, hay que alcanzar este aspecto. No, espérate. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué te motivas? ¿Cuál es el objetivo que quieres alcanzar? Y el por qué quieres lograr ese rango. No solamente para ti, sino para la organización. Y cómo esto va a impactar literalmente a la comunidad, en este caso de Medellín o de Colombia o del mundo entero. Que eso es Gili al final de cuentas. Y dice la descripción, desarrollo pasión por mi negocio y mis productos, lo que me inspira y motiva a los demás. Se dice mucho en el multinivel, sé producto del producto. Eso es un lema. Entonces, y es cierto. O sea, si yo no estoy enamorado del producto, no estoy diciendo que no lo seas, porque te conozco y sé que para ti Gili es Gili, al igual que para mí y para muchos de nosotros. Pero al final de cuentas, es en la organización que tienes, comparten esa misma pasión. Por eso, si te das cuenta, ve la coherencia que tiene Gili, esto me encanta. Y este programa de verdad me encantó, porque cada vez como que se hace más preciso. Habla de emociones y está diciendo, inyectale esa emoción de pasión a tu negocio. ¿Te suena esto algo lógico, Liana? Sí, claro que sí. Yo creo que de los grupos que estuvieron en el lanzamiento, de verdad que formamos como la gente que más apasionada está con el negocio. Sí, sí, sí. Súper bien. Luego, sigue diciendo la siguiente parte, que también está en el campo de información. Sin embargo, este valor, para los que son un poquito nuevos o ya tienen algo de tiempo, cuando sale negativo, quiere decir que Liana y su equipo, la descripción que viene abajito, no están del todo conscientes, está en el subconsciente, ¿ok? Pero es una parte informacional y dice aumentar la visibilidad. ¿A qué se refiere? Dice amplío mi presencia pública, utilizo las redes sociales, los blogs y los artículos de invitados para aumentar mi visibilidad y llegar a más personas. O sea, hazte ver, Liana, tú y tu equipo, todos, ¿sale? ¿Cómo puede serlo? Bueno, aquí te está hablando de las redes sociales, la parte digital, pero a veces también puede ser práctico este tipo de reuniones o presentaciones, o qué sé yo, todo lo que represente este publicidad. Visibilidad. Yo creo que esto, por tu gesto, alcanzo a ver que ya lo ha platicado. ¿Cierto? ¿Hay algo de esto? Sí, todo, todo eso. Porque estábamos muy, como muy enfocados en no salir de las casas, en el tema de Zoom, y yo dije, yo no puedo pedir que salgamos si yo no salgo. Y de hecho, apenas lo estoy implementando porque dije, ¿qué hice? ¿Qué no hice en el mes pasado que no llegué y qué podría hacer diferente este? Y por eso fue mi decisión de viajar a Bogotá. Entonces, es como estoy empezando a implementar el que salgamos, el que no estemos como encerrados en nosotros mismos, sino que podemos hacer cosas diferentes y expandirnos a la parte más tú a tú, que no tanto a través de cámaras como lo estamos viniendo haciendo. Súper. Y de hecho, pero fíjate, lo interesante de esto, Iliana, es esta parte en el menos 85. Quiere decir esto que hay que hacerlo consciente, acto equipo. Tú lo estás haciendo consciente, pero ahora es a ver equipo, tenemos que hacer esta parte porque lo vemos necesario, pero como que todos en el colectivo todavía no lo aterrizan. ¿Se comprende? Así se interpretan estos valores. Luego tenemos el menos 86 que sigue siendo parte del inconsciente o subconsciente más bien, en el campo de información dice orientación al éxito. Dice, soy una persona decidida y enfocada en el éxito. Establezco altos estándares y me esfuerzo por alcanzar la excelencia en mi negocio. Pero recuerda algo, esto no solamente te está leyendo a ti, porque por lo poco que te conozco, Iliana, yo he podido compartir contigo esta parte y la dominas, pero qué tal tu equipo. Qué tan seguro se sienten ellos, qué tan bien plantados están como para sentirse orgulloso y decir, mira, te presento un dispositivo que te va a cambiar la vida, porque a mí me la ha cambiado, he hecho esto y el otro y bla, 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 bla. Entonces, esa parte, literalmente la orientación al éxito, es algo que también Gili aquí está comentando que es una área de oportunidad a hacerla consciente. ¿Ok? Y continuamos, bueno, prácticamente hasta ahí llega, hasta aquí, Iliana, ¿qué puedes deducir de lo que Gili te está diciendo? En resumidas cuentas. Sí, mira, es una confirmación, Edgar, porque, por ejemplo, en las mañanas yo me reúno con mi equipo a las seis y media de la mañana y, por ejemplo, les pongo tareas. Piensa en una persona a la que le quieras ayudar, ni siquiera ir a presentar el Gili. O sea, como que lo hagan no sintiendo el miedo de la venta directa, sino que les pongo ejercicios como que eso que estamos aprendiendo a quién se lo quisieras empezar a transmitir todo el tema de crecimiento personal y, sin embargo, ¿qué les digo yo? Una sola persona y a muchos me han dicho Noel y me da miedo que me rechacen. O sea, yo percibo el miedo de mi equipo. Entonces, me hace completamente sentido y creo que estoy, que tengo que seguir indagando. Por ejemplo, hoy hicimos un Zoom para que ellos supieran cómo mejorar los puntos. Roxy, pues, nos orientó a un grupo pequeño. Hoy yo lo hice en el grupo grande y la gente no sabía ni siquiera el tema de cómo llegar a un puntaje. Entonces, creo que está tan latente y tan presente que estoy apenas empezando a tomar acción acerca de eso. Entonces, tiene todo el sentido y toda la lógica. Si tú tuvieras que calificar la precisión de Gilly del 1 al 10, ¿qué calificación le darías en base a tu estructura y lo objetivo que establecimos? De verdad, de verdad, 10. Bueno, es que Gilly no se equivoca. Es en serio. Gilly no se equivoca. A veces nos presta un poquito de trabajo entender o interpretar lo que Gilly quiere decir, pero con la práctica, con el uso y entendiendo que esto no se refiere solamente a mí, sino a mi corporación en conjunto, pues obviamente yo soy el reflejo, yo soy una parte de él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente también trabajarlo en mí, que repito, seguramente por lo que te conozco lo has ido trabajando bastante bien, pero ahora ayudar a esas personas a que estén en esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya tengo esta información y como voy a trabajar sobre la estructura de la empresa, voy a transmitirlo. Puedo transmitir esto, puedo hacerlo desde 1.20, tres veces al día, voy viendo los resultados. Si consideras que tienes que aumentarle un poquito más de tiempo, a lo mejor a 12 minutos, una o dos veces al día, lo puedes ir haciendo e ir experimentando el resultado, ¿ok? O sea, vas viendo el efecto. Si le vas metiendo, le vas bajando, qué sé yo. O sea, esto no hay una regla específica como tal. Hay métodos holísticos que nos pueden ayudar a determinar esto, pero no es el tema ahorita. El punto es que yo puedo ir probando cuál es la transmisión, si lo hago una vez al día o dos veces al día con 12 minutos o tres o cuatro veces de 1.20, etcétera. Es como, se parece mucho a las dosificaciones homeopáticas. Pero bueno, ¿esto qué va a hacer? Para los que son nuevos, lo que hace Healy en esta parte de la transmisión de la vibración o lo que le conocemos como frecuencias es literalmente hacer que ese objetivo que Ileana tiene con su equipo al hacerlo consciente esta información se afiance más. Y no solamente que se afiance, es como un catalizador y esa palabra creo que tú la hiciste, es un potenciador y catalizador la usaste allá en Bogotá. Sí, o sea, esto hace que esa intención se materialice lo más rápido posible. ¿Ok? No es que esto vaya a ser específico y yo me quedo sentadito en mi casa y viendo la novela o lo que sea y todo lo demás lo hace Healy. No, discúpenme, o sea, esto es un trabajo en conjunto. Bueno, ¿qué otra opción tengo? Ok, ya le pongo pausa. ¿Qué posibilidades hay de que me vibres hasta el cierre? Sí, claro, ahorita lo ponemos a vibrar, no te preocupes. Bien, ¿qué opciones tengo después? Ya identifique ciertas áreas yéndonos otra vez al Business Suite. Tengo la opción, supongamos que encuentro algunas opciones en un miembro de mi equipo que necesita ser optimizado. En este caso te voy a seguir mostrando a ti, Ileana, qué son los aspectos, por ejemplo, en tu parte, qué es lo que Healy detecta que debemos prestarle un poquito más de atención. ¿Te parece si lo hacemos? Claro que sí. Ahí lo que voy a hacer es análisis de la personalidad. Este análisis de la personalidad es muy, muy, muy extenso. No lo vamos a ver todo. Les sugiero que cuando ustedes puedan rentar o adquirir esta nueva versión, puedan dedicarle a esto. Esto es un súper análisis. Esto sí ya es más a nivel personal y cómo yo como individuo contribuyo o afecto a la organización en su totalidad. Entonces, supongamos que yo encuentro a un miembro de mi equipo que requiere de atención más personalizada. Bueno, el programa de Business Suite para eso está en esta parte del análisis de la personalidad. De verdad, es otro nivel. Esto me va a ser una estructura de cómo es prácticamente mi persona. Y recuerden que la personalidad es el resultado no solamente de las creencias sino también de mis hábitos. Entonces, lo que me va a reflejar va a decir muchas cosas de lo que realmente soy yo. Entonces, no voy a leer toda la información porque, repito, sería muy, muy largo, pero es una parte muy buena y voy a empezar a hacer el análisis. Antes de hacer el análisis para que Gili me haga un análisis más preciso, me va haciendo preguntas de aspectos muy personales. En este caso, dice, ¿actúo generalmente de forma introvertida? Es decir, hacia adentro o de forma extrovertida? Es decir, hacia afuera. ¿Cómo eres, Siliana? ¿Eres más introvertida o extrovertida? Bueno, yo creo que soy extrovertida. Me gusta expresarme y siento más eso. Perfecto. Entonces, voy a seleccionar la introversión. Digo, la extroversión, perdón. Sigo. Dice aquí, ¿estoy pensando de forma más teórica o soy más práctica? Pues, pues, de manera consciente yo misma me propongo a no quedarme en la teoría, sino que como estoy trabajando en mí y en que yo no puedo decir y pedir algo que yo no hago de manera consciente, lo que teorizo, hago lo posible porque la mayor parte del tiempo ponerlo en práctica. Ok. Entonces, le ponemos práctica. ¿Cierto? Bien. Elegimos práctica. Siguiente. Luego, ¿uso a las personas, las cosas, las situaciones de forma empática o lógica? Pues, a veces empática y a veces lógica. No, no siempre es de la misma manera. Bueno, aquí tenemos que elegir una, no tenemos un punto. Bueno, entonces, ¿qué predomina más? La empática. Ok, perfecto. Sí te creo. ¿Vivo de forma espontánea o planificada? Espontánea. Ok. Escogiste las mismas que yo. O sea, al final de cuentas son las mismas. Y aquí, literalmente, la clasificación de la personalidad dice aquí, es el vividor. Pero no se refiere al vividor sin responsabilidad ni nada. Dice aquí, orientación extrovertida de los sentidos con sensación de función auxiliar. Dice, Estas personas son entusiastas, juguetonas y actúan al instante y sin dudar. Les gusta ser el centro de atención, son muy ingeniosas y nunca pierden el ritmo de trabajo. Sus amistades y conocidos son importantes para ello. Por eso, les gusta invertir mucho tiempo y emprender actividades interesantes para ellos. Atributos de una persona con estas características. Dice, Estas personas son optimistas, sociables, conversadoras, amigables, de mentalidad abierta y cordiales, versátiles, pacientes, energéticas, pragmáticas y seguras de sí misma. ¿Hasta aquí te define un poco? Sí. Perfecto. Fortalezas. Dice, Estas personas son enérgicas, sociales y amables, líderes y espontáneos y seguros de sí mismo y jefes de proyecto. O sea, estás en el lugar correcto si te das cuenta. Sigue diciendo, Saben trabajar en equipo, se centran en las emociones, les gusta apoyar a los demás, tienen una visión y reconocimiento claro, organizan y arreglan bien las cosas, tienen una veta artística y una mirada estética, son enfáticas, divertidas, versátiles e inteligentes. Esas son tus fortalezas. ¿Ok? Hasta ahí creo que también eso ya las tienes bien definidas. Debilidades. Dicen, no les gusta comprometerse, carecen de decisión y les falta prevención en sus acciones. Es ahí donde viene la oportunidad de mejora. Esto incluso también lo va a analizar Gil y ahorita lo vemos. Dice, habilidades de venta. Los vividores son exitosos a la hora de vender debido a su carácter extrovertido y divertido. Su fortaleza reside en su capacidad para conectar rápidamente con los clientes y crea un ambiente positivo gracias a su trato entusiástico y cálido. La espontaneidad y la adaptabilidad de estas personas les permiten reaccionar con flexibilidad a las distintas situaciones de ventas. Los vividores son líderes carismáticos y energéticos que crean en el entorno de trabajo motivador y dinámico gracias a su carácter extrovertido y entusiasta. Tienen un talento natural para entablar las relaciones y se les da bien hablar, dan bien motivar y animar a los miembros del equipo. En funciones de liderazgo valoran el espíritu de equipo y promueven una cultura positiva y vibrante. Son muy capaces de dirigir equipos que operan en un entorno de ventas vibrante y centrado en el cliente. La capacidad de estas personas para responder rápidamente a las necesidades de los clientes y vender con entusiasmo las convierten líderes ideales en entornos en los que la energía y la rapidez y la adaptabilidad son fundamentales. De hecho, te escuché en el evento de Bogotá, la apertura de Bogotá, yo ya te hubiera comprado un gil y cuando dijiste que cambiaste alejaste a un mal prospecto para tu hija porque yo andaba en las mismas. Entonces, la realidad es que es impresionante la forma que tienes de transmitir esa parte. O sea, para mí esta parte creo que sí, si Giri no se equivoca. Descripción detallada prácticamente para ya terminar. Dice, los vividores se sienten más cómodos en los intercambios interpersonales con los demás y disfrutan experimentando cosas nuevas lo que les permite adquirir impresionantes conocimientos. Gracias a sus dotes de dilerazgo ven lo que es conveniente e implementan los planes de forma sensata organizada y energética y enérgica, perdón. No temen expresar abiertamente sus opiniones, hablan con mucha habilidad e inspirar con su carácter positivo. Son personas compasivas, perciben inmediatamente las necesidades de quienes los rodean y responden a ellas de forma cooperativa, servicial y afectuosa porque son personas buenas, amables y de gran corazón. Dan sin pedir nada a cambio, se sienten menos cómodas con los conceptos, las ideas y los temas complejos, pero son excelentes, pragmáticos, saben lo que se necesita y ayudan activamente. Son alegres y de buen humor y amables de la diversión y se sienten muy a gusto cuando se rodean de buenas compañías. Hacen contacto, comparten y se entienden. Les gustan las cosas buenas de la vida como bailar, cantar, reír, divertirse porque les gusta que sean ilimitadas. Dice, por lo que no les gusta que sean ilimitadas. Las tareas u obligaciones intelectuales son secundarias para ellos y les interesa más una percepción sensorial, satisfactoria, sin esfuerzo y sin problemas en sus relaciones. Estas personas se hacen con confianza en las cosas positivas de la vida, toleran a los demás y los aceptan tal como son. Son cariñosas, empáticas, pero no se implican demasiado y finalmente predominan su carácter feliz y alegre. Son conscientes del momento, ven lo que hay que hacer en el presente y actúan sin prever las consecuencias a largo plazo. Tampoco les gusta tomar decisiones sin comprometerse porque quieren seguir siendo flexibles, reaccionando con habilidad, ingenio, inteligencia en cada situación en lugar de lidiar con procesos repetivos y estructuras rígidas, prefieren aprender haciendo que pensando sobre algo en términos teóricos. Su fortaleza es la versatilidad y la variedad junto con su sentido práctico. Bueno, perdón que me haya tardado en describir todo esto, pero el apunto es, si yo tuviera que ayudarte a encontrar algunas características de tu personalidad, ¿qué opinarías de lo que dice Gili con este análisis, Liliana? Pues imagínate, Edgar, si me describe por completo, por ejemplo, una parte que me marca muchísimo es el estudio así rígido, no, o sea, me apoyo en gente como tú para cuando alguien me pide algo así, no soy la más estudiosa, entonces esta parte me impactó porque realmente así soy yo. Perfecto. Ahora, pero esto todavía no termina aquí, ¿ok? Aquí me da la clasificación en dónde encajo, como el vivir, es decir, me gusta vivir, ¿ok? Me gusta la proactividad. Bueno, ahora voy a hacer el análisis específicamente con relación a lo que estábamos platicando. ¿Qué aspectos debo trabajar yo para alcanzar mi nivel de, a nivel personal, mi rango de vicepresidente, ¿vale? En este caso. Y volvemos a lo mismo, aquí yo lo puedo escribir o bien puedo seleccionar algunas opciones. Uso mis habilidades y logros y logro mis objetivos. Esa es una parte, mis capacidades son fuertes, tengo objetivos claros y mis habilidades para representar mis valores, soy residente y habilidades me permiten superar todos mis desafíos, tengo determinación y logro mis objetivos, reconozco y uso el poder de mi personalidad, tengo éxito a la hora de abordar cuestiones complejas, puedo confiar en mis cualidades y capacidades y habilidades, uso todas las habilidades necesarias para alcanzar mis objetivos, mi energía es inagotable y supero todos los obstáculos, hago cambios positivos, si tú me dices cuáles, hago cambios positivos en mi vida, mi fortaleza me permiten alcanzar mis objetivos con facilidad, cuál te cuadra más o la escribimos, como tú me dices. Bueno, en este momento siento que necesito mucha energía para superar los obstáculos que se puedan presentar de aquí al cielo, que no me debilite nada. Aquí dice, mi energía es inagotable y supero todos los obstáculos. Eso. Perfecto, super bien. Bueno, entonces aquí repito, siempre traten de leer estas descripciones porque estas descripciones les van a dar todavía más información de lo que está haciendo el análisis. Entonces aquí yo lo analizo y ya va a empezar una comparativa reflexión frente a la intuición, o sea, va a empezar a ver características que ella tiene tanto positivas como negativas y va a empezar a segmentar cuáles son sus fortalezas o virtudes para alcanzar sus objetivos. Y aquí me habla, al igual que la anterior, ya dice aquí, con prácticamente un aspecto emocional en estado reciente, dice, organizo paseos fotográficos. Dice esto, paseo en grupo para prácticas y compartir fotografía. Como, al final de cuentas, tu objetivo no tiene nada que ver con el área de la fotografía o de las artes visuales, ¿qué te transmite esta parte de los aspectos fotográficos desde un aspecto emocional, Liliana? Pues, esa es una meta que yo he querido con mi equipo de hacernos un estudio juntas para inspirar, pero se ha quedado en la idea y porque yo sé que emocionalmente cuando hablamos de pronto en grupos de mujeres, yo siento que nos inspiramos cuando vemos otro grupo de mujeres que la pasan bien, que están progresando, que están, y entonces inspirar a través de una fotografía, tengo un chat donde vi una foto de mujeres y yo les dije, chicas, esta es la foto que nos tenemos que tomar y lo planificamos hace dos meses y no lo hemos hecho. Súper, fíjate, pero para mí esto tiene que ver con información, pero como está analizando tu campo de información para ti tiene sentido, ¿ok? Es por eso es un tiempo que impresionante, o sea, y hace rato desde hace un poco más de publicidad en redes sociales, ¿cierto? Y aquí te está diciendo lo que estás describiendo, hay que hacer una grupo, digo, una fotografía que inspire, ¿no? Que se pueda compartir y que otros quieran imitar, ¡guau! Impresionante y es un aspecto emocional, ¿ok? También sigue diciendo aquí comentar la extroversión que tiene que ver con el aspectos emocionales, dice recibir un blog o hacer un blog, que es lo que estábamos diciendo, compartir tus experiencias y pensamientos en línea, ¿cómo lo interpretas esto? O sea, digo, está muy claro, pero para ti ¿qué representa esto, Iliana? O sea, representa cosas que están en mi pensamiento para planificar, pero no las he llevado a cabo, porque cuando tú dices en línea, teníamos, o sea, siempre decimos, bueno, vamos a hacer unos live donde la gente se conecte y donde empezamos a hablar de las experiencias de Gili y también está ahí, porque no lo hemos hecho. Correcto. Y también puede hablarse de cómo es un blog y es informativo o las experiencias que en este caso pueden ser testimonios o experiencias de éxito de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y que motiven, como dice aquí, la parte emocional, o sea, que transmita emoción, ¿ok? La segunda, dice igual, fomentar la reflexión, digo, la tercera, perdón, que tiene que ver con el campo de información, dice aquí reflexión y autoconciencia, reflexionar activamente sobre los propios pensamientos y sentimientos, analizar y comprender tus pensamientos. Digo, al final de cuentas, no sé cómo lo asimiles esta parte, ¿qué quiere decir Gili para ti? Porque para mí esto es información, pero para ti tiene un sentido, porque está tocando tu campo de información. ¿Hay algo de esto, Elena? Pues sí, Edgar, todo tú sabes que lo que tú dijiste, yo te compraría un Gili por la historia y yo soy una convencida en que cuando nosotros contamos historias es mucho más fácil ofrecer un producto que cuando teorizamos, entonces tiene todo el sentido, porque es lo que más me gusta, yo siempre tengo un dicho que dice, cuando transmites información con pasión, abres el corazón, entonces tiene todo el sentido. Patenta esa frase, está fabulosa, me encantó. Pósela en tus blogs, por favor, en tus redes sociales, me encantó. Bien, prácticamente la penúltima dice igual sobre comentar la extroversión, participar en proyectos artísticos y comunitarios, y fíjense, lo interesante es que le está generando esta parte que dice aquí comentar la extroversión, ella es extrovertida como ya lo vimos en su personalidad, sin embargo, Gili le está diciendo todavía tienes que seguir siendo un poquito más extrovertida, por todo lo que estamos viendo, y dice participa en proyectos artísticos y comunitarios, participa en proyectos artísticos de grupo o talleres de arte, ¿ok? No se refiere tal vez al arte como tal, pero sí esa parte de exhibición. ¿Me explico? ¿Cómo transmutarías el arte por algo de exhibición? Podrían ser las ferias, podrían ser las expos, podrían ser más presencia, en donde hay una exhibición, ¿ok? ¿Lo han pensado? Ay, no, es que estoy, imagínate que anoche estábamos en Bogotá y hay una chica que me dijo, ay, no, mira, a mí me gustaría que si yo decidiera entrar a tu comunidad, a tu grupo, me gustaría que me apoyaras en una feria y yo, bueno, pues me toca salirme de mi zona de confort y ahorita que venía en el camino me dice Melisa, entra, le digo, estoy haciendo una venta de una chica que el compromiso es que yo tengo que apoyarla en una feria de exhibición en una feria de exhibición. Increíble. Impresionante. Último, igual fomentar la reflexión, ya no tanto la extroversión, sino la reflexión, dice actividades creativas. Las actividades ofrecen nuevas perspectivas y soluciones. Pues esto es lo que estamos platicando, ¿no? Al final de cuentas es crear proyectos, a lo mejor una, no sé, planes muy definidos, una cartulina de estas donde pones tus sueños como grupo y queremos alcanzar este objetivo, no lo sé. O sea, esto para ustedes debe tener más sentido como grupo, pero sobre todo para ti. ¿Cierto? El sábado voy a hacer un taller de papá de sueños en Cartagena. Es que falen que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Kili ya nos chismeó todo lo que estás haciendo. ¿Cierto? ¿Se entiende? Todo, todo. Increíble. Entonces, aquí al final de cuentas voy a mostrarles el último de manera rápida para que podamos dejar unos minutos para algunas preguntas porque también, o sea, verlo todo en una hora es muy, muy amplio. Por eso quería hacer la demostración. La última es prácticamente lo que tiene que ver con la parte de optimización de objetivos. O sea, esta parte es la optimización. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo elijo, me va, voy a poner aquí por escrito un objetivo bien claro y yo voy a poner aquí por ejemplo, no sé, ¿cómo lo describirías tu estado de ser de equipo? No personal, de equipo. Pues no sé, o sea, fluimos con mucha facilidad y gozo el logro de los objetivos. O sea, como que nos divirtamos mucho haciéndolo y no que le quitemos esa carga sino que sea muy divertido el logro. Ajá, con facilidad, si puse bien, así es más, está mal escrito. Perdón, es que mis dados son muy gordos para este teclado. Facilidad, sí, así. Facilidad y gozo. Lo dimos con facilidad y gozo para el, ¿para qué dijiste? Para los objetivos, para los objetivos. de equipo le voy a poner, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Ok, acá abajo yo puedo ponerle la descripción del estado deseado. La descripción del estado deseado, como lo dice aquí esta, esta pequeña símbolo de admiración, dice, la descripción del estado deseado describe el estado, el estado objetivo con más detalle y con formación positiva adicional. O sea, es como lo que decíamos, es como mi, mi faro, hacia dónde quiero llegar. Ya más explicado y todo esto, no lo vamos a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, pero se va llenando. Y por último, hasta abajo dice aquí antecedentes, dice la información en segundo plano, tiene más información que va más allá de la descripción del estado deseado en términos de profundidad de detalle, es decir, ahí puedo explicar el por qué, cuáles son mis razones, el por qué quiero llevar a mi equipo estas causas, a dónde, cuáles son los motivos en general de los miembros, etcétera, etcétera. O sea, no lo vamos a hacer por esto. Pero ya con esto, ya tengo yo un objetivo claro y le pongo a analizar y va a ser algo muy parecido al primer análisis que hicimos. Va a utilizar también las mismas bases, objetivos, etcétera. Tanto este como el primero que analizamos manejan la misma base de datos, pero uno es para ver dónde están esas partes que debo atender y este, la parte para prestarle más atención para que en conjunto podamos lograr el estado deseado que nos pusimos. O sea, si se dan cuenta, ninguna de las tres opciones que tiene el Business Suite está de más. Todas se complementan. ¿Ok? Todas están coherentes. Y dice aquí, por ejemplo, de manera muy rápida lo vamos a hacer. Dice objetivos, trabaja sobre objetivos. Curiosamente, te mandó a trabajar objetivos y dice, mejora tu estilo personal de ventas. Y creo que esto ya lo entendimos por todo lo que hemos platicado. Dice, encuentro mi estilo de ventas único y lo mejoro constantemente. Yo no estoy diciendo que no lo tengas y aquí estamos hablando del equipo, no el tuyo. ¿Sí me expliqué, Liliana? Recuerden, Business Suite siempre va a ser del equipo, de la empresa, del negocio, de la corporación, del grupo. no va a ser individual a excepción del de la personalidad. Tanto este de los objetivos como el análisis de la empresa tiene que ver siempre con el grupo. Entonces, el grupo debe tener un aspecto, un estilo muy personal que lo caracterice. ¿Ok? Bien. Luego dice aquí, ayuda de la downline. Dice, proporciona recursos. Le proporciona a mi downline o mi línea descendente las herramientas y los recursos que necesitan para tener éxito. Impresionante, ¿no? Es lo que tú decías, vamos a ayudarlos, vamos a hacer esto, vamos a motivarlos, etcétera, etcétera. Otra parte, aspectos, objetivos, promociones. Dice, me fijo el objetivo de alcanzar la siguiente categoría a nivel dentro de un plazo concreto. Eso dejar muy, muy en claro para cuándo. O sea, por ejemplo, ahorita digamos, ok, tengo de aquí al día último para alcanzar mi objetivo. Pues entonces, todos tenemos que echarle bastantes ganas, ¿no? Si es que todavía nos falta algo. Y si no, que todos hemos garantizado. Por último, dice, bueno, no, no es por último, pero el siguiente dice, ayuda a representar, ayudar a representar a la empresa. Ayuda a mid-online a representar a la empresa y sus productos con profesionalidad. Creo que eso es lo que estábamos hablando un poquito de las ferias, de hacer demostraciones, de todo lo que hemos platicado, pero desde una forma seria. O sea, al final de cuentas, Healy no es un suplemento alimenticio. Healy es un producto fuera de serie. Es un privilegio y honor tener Healy en mi vida y eso es lo que hay que transmitir. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa es una idea. Dice, ayudar con el reclutamiento, ayudo a de manera activa a mi downline con el reclutamiento de nuevos miembros y ofrezco consejos y formación. Fíjate, está trabajando mucho sobre tu línea descendente para lograr los objetivos de toda la cooperación. Es impresionante. Luego dice aquí, seguimiento constante, mejoro continuamente mi sistema de seguimiento de los potenciales y nuevos miembros del equipo y clientes. Entonces, eso es obvio, esto es lógico y esto es, pero algo que a veces desafortunadamente tenemos la mala costumbre o la mala cultura de no darle seguimiento. Vemos que algo está funcionando y ah, qué bueno, funcionó y hasta ahí quedamos. Entonces, digo, es seguirles, seguirles. Ya está ahí. Bueno, pues esto va así de manera, a grandes rasgos lo que hace el Business Feeding, Liliana, espero que esto ya te dé una idea de lo que tienes que hacer para alcanzar el riesgo de vicepresidente tú y tu incorporación. ¿Qué opinas del sistema? No, me encantó, Edgar, imagínate, lo tuve un mes y no lo supe utilizar, entonces ahora definitivamente lo voy a adquirir. Y explótalo con tus miembros. Imagínate hacerle un análisis de personalidad de cada uno para analizar esto y que todos en conjunto puedan ver los aspectos de los objetivos y de la organización en general. Y tú tienes un equipazo ahí en Bogotá, en Barranquilla. Barranquilla, perdón. Creo que es uno de los grupos más unidos que hay en todo Colombia, entonces siempre lo he comentado y la verdad es que la vibra de todo tu equipo está fabulosa. La vibra como la de la líder. Exacto. Pues bueno, espero que esta pequeña demostración de lo que es Business Suite les dé una perspectiva diferente de lo que la empresa está interesada en hacer por los usuarios de Healy, los cuales quieren mejorar, optimizar sus, no solamente su rango dentro de Healy, sino también sus ingresos o la optimización de su negocio o su empresa, independientemente sea con Healy o aparte u otra organización. ¿Ok? O sea, al final de cuentas esto analiza el campo de información de todos. Pues bueno, no sé Judith, si tengas algo más que comentar, quieras que contestemos algunas preguntas, la idea no es extendernos tanto, pero bueno, yo te sigo. Muchas gracias Ileana por participar de esta demostración, por ponerte aquí para que todos podamos aprender un poquito de tus metas y de tu personalidad. Fue un placer contar contigo esta noche. Yo creo que hay preguntas, tenemos bastantes personas que yo sé que quieren hacer algunas preguntas, podemos dar la opción para hacer las preguntas que ustedes tengan, ya sea que las pongamos aquí en el box, hay algunas, no sé si pusieron algunas preguntas aquí en el chat, también las podemos contestar. Tú, díos, nosotros te seguimos. Vamos a ver. Creo que habían dos personas que habían levantado la mano en un inicio, a ver si la encuentro por aquí. mientras que la buscan, de verdad, gracias a Meli por haberme dado esta oportunidad, Edgar a ti, de verdad, a todos, gracias porque pues de verdad que es todos los días conectarme más con Gili y amar este dispositivo como todo lo que ha significado para el cambio de nuestras vidas. Gracias de verdad por esta oportunidad para mí. Muchas gracias, Gila, gracias por estar aquí. Lidia preguntaba aquí en el chat que si este programa se compra o se renta, se renta, Lidia. Hay tres tipos, el más básico que es el de la persona que se dedica a compartir, a promover, a recomendar Gili, está para el Builder que es el que está empezando a hacer equipos y está el de Lidia. Entonces, sí es a través de una renta mensual. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de preguntas? ¿Cuánto vale la renta? Bueno, va a depender de cada país. Creo que tenemos personas de diferentes países, así que el precio varía de diferentes países. No tengo el de todos los países aquí a la mano, pero pueden contactar al servicio al cliente de su país, ya sea de Estados Unidos, de Colombia, de México, si hay personas para obtener esa información. ¿Qué más? ¿Cuándo era? Un mes de prueba. Bueno, a todas las personas que asistieron al Roadshow en Orlando, Miami, San Antonio y Houston, les vamos a dar un mes de prueba del básico que es el Shader. Ya hay algunas personas de las primeras dos ciudades de Orlando y Miami ya lo tienen activo y el día de hoy el equipo de servicio al cliente estaba trabajando en las dos últimas ciudades que tuvimos esta semana, que es un proceso manual, pero ya muy, además tardar mañana ya todos los deben tener de los que participaron del Roadshow y se anotaron pues ya lo deben tener disponible. A ver, Miami, ya uno te quedó activo, déjame, anoto tu nombre para ver, espérame que se me movió, Jenny. Hay algunos números de series que a veces no los colocan muy claros, así que déjame anotar tu nombre para que se me está moviendo aquí el chat. Jenny Valera. Para ver tu caso, me dijiste que fuiste a Miami. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tema? Hablando de eso, Judith, también me hicieron la pregunta que si los que iban a ir a Puerto Rico también iban a tener este beneficio. Sí, y qué bien que traes ese tema. Sí, también las personas que van a Puerto Rico no se olviden que vamos a estar en Puerto Rico en septiembre 18. Promuevan, vamos a estar allá apoyando a todo el equipo de Puerto Rico, así que si tienen conocidos, amigos, familiares, por favor, mándenlos al evento para que conozcan un poquito más acerca de Healy. ¿Cuál es el que van a lanzar en McHealy? No entendí tu pregunta, pero sí tenemos una promoción vigente ahorita mismo del McHealy Pro, ¿verdad? con el 50% de descuento y además el cupón adicional que te da 10%, entonces te queda en 60%. Se ha estado moviendo el McHealy Pro a una velocidad increíble. El código para que te aplique ese 10% es McHealy USA. A ver, ¿qué más? Creo que esa sería como más para ti, Edgar, si para los análisis se da de alta a la persona o a la empresa, nos pregunta Ingrid. Depende de lo que quieras trabajar, pero el hecho de hacerlo como lo hicimos hoy con Ileana siempre va a involucrar el análisis de Business Suite a su estructura porque es una aplicación o es un programa específico para la organización. Entonces, recuerden que todos hacemos una conciencia colectiva de la empresa, todos sumamos. O sea, aquí en una empresa hasta la persona de limpieza es tan importante como el director. Entonces, todos somos miembros, somos parte de un solo cuerpo. Entonces, cuando hacemos un análisis, no importa si analizamos a un solo miembro y con relación a esto, va a analizar la conciencia colectiva del campo vibracional energético de la corporal o de la empresa. Pueden hacerlo de ambas partes, incluso pueden meter los datos de la empresa también, también se vale. Cuando damos de alta a alguien, podemos poner ahí corporación, empresa, etcétera, y también, es exactamente lo mismo. Sí. nos dice Adriana, nos pregunta si es posible tener alguna presentación de este módulo o de esta explicación. Por lo pronto, vamos a poner esta grabación del día de hoy disponible en YouTube para que ustedes la puedan accesar. Creo que da, cubrimos casi todo de una manera muy, muy, muy fluida con Edgar, así que para ponérselas a su disposición y vamos a estar trabajando en un material para que ustedes también tengan impreso o que puedan accesar digitalmente también. Jenny, me llevo tu caso para ver, ya estamos en eso, el equipo tenía algunas diferencias de algunos números de serie que no cuadraban y eso nos retrasó un poquito el proceso, pero ya mañana debe quedar todo con su Facebook. Gracias por su entendimiento. Alexa, dice que quieres preguntar, pero no veo aquí tu pregunta. Mucho bien, y Valera acaba de escribir, dice, acabo de ver que está activo, gracias. A lo mejor se activaron y no lo han abierto y eso también puede ser un detalle. Sí, porque a veces hay que, ¿cómo se llama? Actualizar la aplicación también, pueden, pueden tratar con eso. Correcto. Ay, ya estás enviando a Puerto Rico. Perfecto, Lujaleida, llévanos mucha gente a Puerto Rico. Este regalo de Business Suite es solo para Hilly, sí. Ok, nos preguntan si este, creo que ese es para ti, Edgar, si este sábado tendremos la capacitación de la diferencia del módulo Coach y Business Suite. Creo que sí. Perfecto. Hasta donde quedemos, eso me habían dicho que hiciéramos una capacitación de este. ¿Qué más? ¿Cómo puedo agregarme a un grupo? No, entiendo tu pregunta. Mi nombre es Sandra. Trata de actualizar la aplicación y si no, ya mañana a más tardar deben, deben quedar listas. Buenas noches, una familia también es una especie de empresa. Ahí funciona igual. Excelente pregunta. Your Lady. Your Lady Palacio. Sí, sí, por ejemplo, hay una empresa familiar, sí, sí, también puedo yo intencionar el Business Suite para trabajar algunos aspectos a nivel familiar, también lo puedo hacer. O sea, sí, también, no es exclusivo ni cerrado a los negocios, aunque la intención clara y llana de la empresa es ayudar a trabajar la parte empresarial o comercial, porque también tengo el coach, el coach y otros programas como Valentía y demás me pueden ayudar mucho a identificar aspectos que debo trabajar con los miembros de la familia, pero en dado caso también lo puedo trasladar esta información al núcleo familiar, si se puede. Ok, perfecto, y nos pregunta Jimena de Orlando ¿dónde es la capacitación del sábado? Ya pasó, al sábado, no sé a nivel personal, pero bueno, no sé, yo creo que este, mejor que le pregunten ahora sí que a su offline cómo estás que me venga y es que esa es aparte, pero sí con todo gusto, son abiertas, son abiertas. Y nos preguntaba Alex acá en el cuadro de preguntas que sí, yo puedo vibrar o analizar a una persona sin su autorización. No, es como si yo me quisiera meter a tu casa sin tu permiso, meterme hasta tu alcoba, ¿no? Entonces, no, es que el campo de información es algo muy personal, es muy sagrado, es parte de lo que es mi proceso evolutivo del alma y del desarrollo del espíritu, que tanto yo estoy aplicando a estas partes, estas virtudes espirituales, se va a manifestar en el campo de información. Entonces, no se recomienda, no sería lo ético, no sería lo correcto y tampoco, pues, evitense carmas con toda honestidad, ¿no? Perdón que hable de estas cosas. Perfecto, yo creo que hemos cubierto la mayoría de las preguntas, definitivamente, que tenemos que hacer más entrenamientos de Business Suite, tenemos que hacer más entrenamientos de la diferencia entre Business Suite y el coach, hay mucho por hacer, está hambrienta de información y eso me encanta, porque eso es lo que nos mantiene vivos como seres humanos y como emprendedores, siempre seguir el camino del aprendizaje. Pues, ha sido un placer como Gil de Estados Unidos tenerte, Edgar, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos nuestros líderes que nos acompañaron en el Roadshow, los que hablaron, los que nos apoyaron y a todos ustedes que estuvieron esta noche con nosotros, muchas gracias, que tengan un excelente y exitoso cierre de mes, que cumplan todas sus metas y nos estaremos viendo en Frequencies and Friends el martes 3 de septiembre. Un fuerte abrazo y que estén todos muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.